Hola, buenas tardes amigos, bienvenidos nuevamente a mi cocina virtual. Hoy este día yo les voy a preparar unos deliciosos cupcake o quequitos con almendras. Súper deliciosos y súper fácil de preparar. Acá les voy a mostrar los ingredientes, es bien fácil como les dije. Acá tengo 4 huevos talla L, media taza de aceite, aceite de girasol o del que ustedes prefieran. Una taza de azúcar, una taza de leche, de leche líquida, de taza de medidora. Aquí yo la medí en esta taza y le he puesto acá. Dos tazas y un cuarto de harina todo uso que tengo acá que la tengo que medir. Una cucharada y media de royal, baking powder, una cucharada de vainilla, extracto de vainilla. Y aquí están las almendras. Miren, yo las he comprado, así ya vienen en pedacitos delgaditos. Así es que, así lo voy a poner de esta manera. Y acá tengo los moldecitos donde lo voy a poner. Aquí tengo el molde y aquí tengo los papelitos. Hoy le voy a poner una pizquita de sal. Que ahora empezamos. Vamos a agregar los huevos acá en este recipiente. Y el azúcar. La taza de azúcar. Y la voy a batir con este batidor. Vean, esta es la consistencia que tiene que quedar al huevo. Lo batimos con un aproximado de 5 minutos o hasta que ya lo veamos blanquita la mezcla. Y así como esta despestita, miren. Y aquí ya voy a continuar con el procedimiento. Le voy a agregar el aceite. Se lo voy a ir agregando y voy a ir batiendo. Y continúo batiendo y luego le voy a agregar la vainilla. Le agrego la vainilla y ya integré el aceite. Ya voy a irle poniendo el harina. Y el harina la voy a ir midiendo. Acá en la taza. Y la voy a cernir. Y esto nos va a ayudar si lo pasamos por el colador. Nos va a ayudar a que nos quede el pan más suavecito. Y esponjocito nos va a quedar. Lo pasamos por el colador. Y lo vamos a ir integrando de a poquito a poquito. Si tenemos este de varilla y si no, pues lo hacemos con una espátula. O lo podemos hacer con este también. Bueno, miren, ya está. Siempre tratemos de no sobre batir la mezcla. Sino que solo a deshacerle la harina. Nada más. Y ahora ya la tengo lista. Y voy a empezar a ponerlo en los moldes. Voy a retirar esto. Ya miren, ya le puse los papelitos acá a los moldes. Y ahora voy a empezar a irlo poniendo. Les agregamos como aproximadamente 3 cuartos del papelito. Porque estos van a crecer. Y aquí, ya que ya los llené, le voy a ir poniendo encima las almendras. Miren. Y aquí ya le ponemos a la cantidad que nosotros le queramos poner. Estas están delgaditas. Ya van a ver qué ricos van a quedar. Estos quedan deliciosos. Porque les quedan crujientes las almendras. Si queremos hacer los pedacitos más pequeños, los podemos hacer. Ahí está el gusto. Aquí hay unos más pequeños, hay otros más grandecitos. Ahora los llevo para el horno a 350 grados Fahrenheit. Por un aproximado de 20 minutos. Miren, se los quiero mostrar. Ha pasado 8 minutos. Y miren cómo están de grande. Miren cómo han crecido. Hermosos, se ven. Ya salieron del horno, miren. Miren qué hermosos quedaron. Se demoraron 20 minutos. Y les quiero dejar saber que después de 10 minutos, yo los pasé para la parrilla que tiene más arriba para que no se vayan a quemar. Eso les ayuda a que no se vayan a quemar de acá de las orillitas. Miren, quedaron bien bonitos. Esta es una almendra que tiene acá, por eso que se le quedó ese camanance. Miren, por eso quedaron bien bonitos. Así no se... Así no se queman. Y ya los ponemos arriba para que se doren bien bonitos. Y miren, queden bien doraditos. Así es de que me salieron... 17 me salieron. Bueno, miren de esa receta. Espero que les guste mi receta. Ya voy a partir uno para que lo vean cómo quedaron. Así es que mis bellos amigos, espero que les guste mi receta de cupcake o quequitos con almendras. Miren qué ricos. Deliciosos. Voy a partir uno. Miren, quedaron bien suavecitos, miren. Miren, bien esponjositos. Y espero que les guste. Y si les gusta, pues denle manita arriba. Suscríbanse. Y pueden compartir si ustedes desean con sus amigos. A lo mejor a ellos también les va a gustar la receta. Que Dios me los bendiga. Y nos vemos en la próxima. Bye. Muchos saludos y muchas bendiciones para todos. Bye. Bye. Voy a partir uno, miren. Para que lo puedan, perdón, para que lo puedan apreciar. No sé por qué se es como empañón, miren. Miren cómo quedaron de adentro. Miren qué suavidad. Bien esponjositos. Porque si batimos así de esa manera el huevo, nos van a quedar bien esponjositos y bien deliciosos. Miren mis amigos. Miren mis amigos, me dios no los pude mostrar bien, miren. De verdad están una delicia. Riquísimo. Riquísimo. Yo me voy a hacer un delicioso café. Y miren cómo quedaron, nada que se quemaron. Por eso les digo, siempre después de 10 o 12 minutitos, cuando ya los veamos que están bien infladitos, nos pasamos, cambiamos de posición de parrilla, lo pasamos a la de arriba. Que ricos que están. Miren. 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 Gracias.